¡Ay! ¡Pues su puta! ¡Pues su chinga madre! Si uno no lo aguantaba a dos menos Al cual, como que me gusta el pelo de este güey Como que está en onda este cabrón Ya que yo me estoy quedando calvo Me caería bien a toda madre Ni más si consigo una muñeca como la que tiene ¡Naaaaaah! Si Chucky me la persigna, güey Con tu vieja Los dos son una pija ¡Naaaaaah! Que los dos me la persigna Más el Chucky con su pinche carita de mamahuevo Y su vieja ni se diga, está igual ¡Naaaaaah! Los dos me la pelan ¡Sí, a huevo!